Dime si tú te sientes identificado con esta situación, tienes menos de 18 años, todavía eres menor de edad, quieres empezar a ganar dinero y has visto un montón de personas en redes sociales diciéndote que invertir es de las mejores maneras para crear riqueza a largo plazo y volverte millonario. Pero todavía no tengo 18 años para poder abrirme una cuenta de inversión en un broker o en un app que me permite invertir en la bolsa de valores. Así que tú te quedas como que... Pues sí, exactamente ese fui yo a los 17 años cuando quería empezar a invertir y no podía justo porque todavía no tenía 18 años y creía que no lo podía hacer ni podía poner a trabajar mi dinero por el simple hecho de ser menor de edad. Y por mucho de que es cierto de que no pude invertir en la bolsa de valores siendo menor de edad, si hay otras cosas en las que pude invertir. Justamente por eso en este video te voy a mostrar cuatro maneras distintas en las que puedes invertir siendo menor de edad. Las tres primeras súper sólidas y la cuarta un poco controversial, pero queda hasta el final para ver lo que tengo que decir al respecto. Por si no me conoces, mi nombre es Juan Jun y mi objetivo con este canal es ayudarte a ti a que ahorres más dinero, ganes más dinero o inviertas más dinero. Si son las tres, perfecto. Lo primero que tienes que saber es que hay dos maneras distintas de invertir. La primera es invertir tu tiempo, es decir, dedicar de tu tiempo para conseguir un objetivo o ganar más dinero. Y la segunda es invertir tu dinero, que usualmente cuando escuchamos invertir en lo que pensamos realmente. Lo curioso es que cuando tú eres menor de edad probablemente no tienes mucho dinero para invertir. En cambio, si tienes mucho tiempo que puedes invertir para poder conseguir más dinero. Entonces, en muchas de las cosas en las que tú vas a poder invertir, puedes invertir ambas, tiempo y dinero, en alguna solo dinero y en otra solo tiempo. Para entender esto un poco mejor, vamos con la primera forma de cómo invertir siendo menor de edad, que viene siendo invertir en aprender sobre el dinero. ¿Cómo se traduce esto? Bastante similar a lo que ya estás haciendo al ver este video. Tú ahora mismo estás invirtiendo de tu tiempo, tu recurso más valioso en aprender cómo funciona invertir siendo menor de edad. O me vas a decir que no. Sacaste tiempo de tu día, de hacer tus tareas, de cumplir con tus deberes en la casa, no jugar PlayStation, para ver este video y educarte sobre el tema. Y esa es una muy buena manera de hacerlo. Ver videos totalmente gratis en los que no tienes que invertir dinero, pero sí tienes que invertir tiempo para poder aprender y eventualmente esta inversión que tú haces en tiempo se va a resultar en que tú ganes más dinero. O que administres mejor dinero, o que inviertas mejor tu dinero, o de alguna manera. Y creo que esto fue súper clave para mí a los 17, 18 años, cuando me di cuenta de que lo que tenían en común todas esas personas exitosas que llegaron a ser millonarias y todo esto, era que sabían cómo administrar su dinero y cómo funcionaba el dinero. Así que si yo, el Juan de 17, 18 años, quería llegar hasta ese punto, hasta ese éxito, lo primero que tenía que hacer era entender cómo funcionaba el dinero. Entonces le empecé a dedicar mucho tiempo a ver contenido gratuito en redes sociales, porque es todo lo que necesitas para aprender cómo funcionaba el dinero. Aunque no me quedé solo con el contenido gratuito, después salté a comprar algunos libros, libros muy buenos que te enseñan muchísimo, con mucho volumen de contenido para que aprendas, al igual que alguno que otro curso que veía en internet, que me parecía también súper valioso. Así que para aprender sobre el dinero, yo invertí de ambas maneras, con mi tiempo, pero también con un poco de dinero para comprar libros y alguno que otro curso. Sin embargo, si no tienes el dinero, puedes simplemente dedicar tu tiempo a ver el contenido gratuito en YouTube, como el que puedes ver en mi canal o cualquier otro, que hay muchas otras personas dando contenido de mucho valor. Y viene siendo súper clave que tú adoptes este conocimiento sobre el dinero, ya que dentro de muy poco tú vas a conseguir tu primer trabajo, tu primer salario, vas a empezar a ganar dinero, y el que lo sepas administrar desde temprano, te va a llevar muchísimo más lejos, mucho más rápido. Estás literalmente en el mejor momento de tu vida para aprender sobre el dinero. Lastimosamente lo que le sucede a muchas personas es que no le dedicaron ese tiempo cuando estaban jóvenes a aprender sobre este tema y se tropiezan a lo largo de la vida en sus 20, en sus 30, y tienen que de alguna manera entonces reparar su situación financiera a los 30, 40, 50, y eso es no lo que queremos. Mucho mejor ser como tú, aprendiendo desde ya que eres menor de edad, y empezar con el pie derecho cuando empieces a ganar dinero. Lo que nos lleva a la segunda forma de invertir siendo menor de edad, que viene siendo invertir en aprender una habilidad de alta demanda. Esta es bastante similar, vas a estar invirtiendo tanto tu tiempo y o tu dinero en aprender sobre algo que las demás personas quieren de ti. Bueno, quieren o necesitan, cuando lo necesitan viene siendo aún más valioso. Te comento mi caso personal, yo ya tengo varios negocios, y en estos negocios para poder operarlos siempre estoy en necesidad de personas que sepan editar videos, que sepan de estrategias de mercadeo, que sepan de programación, que sepan de desarrollo y o diseño de páginas web, y para muchas de esas cosas tengo personas en mi equipo que he decidido contratar para que me ayuden con esas cosas dentro de mi negocio. Y a medida que el negocio sigue creciendo más y más, voy a estar necesitando de más y más personas que tengan estas habilidades específicas. Y así como yo, que tengo esta necesidad, hay un montón de otras personas allá afuera que también tienen esa necesidad por personas con estas habilidades de alta demanda. Así que ahorita, como ya dijimos que tienes mucho tiempo libre, sería muy prudente que le inviertas de tu tiempo a aprender alguna de estas habilidades que te van a venir muy bien desde ya, en verdad, para empezar a ganar dinero, o para más adelante que la utilices para encontrar un empleo o para poner un negocio. Es más, voy a hacer algo, voy a preguntarle a ChatGPT cuáles son las habilidades de alta demanda del 2024 y que me las ponga aquí al lado para que las veas. Elijas alguna, veas cuál es la que más te interese y empieces a aprender de eso mismo. Antes de ir con el número 3, si te está gustando el contenido que estás viendo aquí, te puedes suscribir a mi newsletter Flow Financiero, en el que hay más de 7000 personas inscritas y que todas las semanas les mando un correo los sábados por la mañana con algún tip objetivo y accionable que los pueda ayudar con sus finanzas, su negocio digital o con su vida en general. Esto es totalmente gratis, así que si te interesa, te dejo el enlace abajo en la descripción para que te suscribas al newsletter. Ahora sí, la forma número 3 de invertir, siendo menor de edad, es invertir en poner un pequeño negocio. Bueno, en verdad no tienes que ser pequeño, puedes empezar pequeño y llegar a ser grande, pero tú entendiste, invertir en poner un negocio o un emprendimiento. Esto es muy especial si existe la número 2 de invertir en aprender una habilidad de alta demanda. Si tienes esta habilidad de alta demanda, muy bien, entonces ahora puedes poner un negocio implementando ese servicio, ofreciendo ese servicio a personas que tengan esa necesidad. Ejemplo sencillo, decidiste aprender sobre diseño de páginas web. Ahora buscas a negocios o emprendedores que tengan necesidad de una página web, les explicas cómo funciona y cómo los puede ayudar con su negocio o con su emprendimiento y después le ofreces el servicio. Y para algunos tipos de negocios ni siquiera es tan necesario tener esa habilidad de alta demanda, sino que puedes exponer un negocio, por ejemplo, de compra y venta de zapatillas, diría yo. Bueno, cuando yo tenía alrededor de 17, 18 años más o menos por esa época, veía a muchos de mis amigos interesados en lo que es el hype, meterse en esto de comprar y vender zapatillas por internet o localmente. No tiene por qué necesariamente ser de zapatillas, pero puede ser comprar y vender productos que tú tengas interés en ellos. Bueno, interés y también conocimiento porque vas a tener que comprar algo que sabes que está infravalorado para después venderlo a un precio más justo. Para este tipo de inversión definitivamente vas a tener que invertirle mucho tiempo porque poner un negocio requiere de mucho tiempo y dependiendo del tipo de negocio que decidas poner, tal vez le tengas que dedicar algo de dinero. Mi sugerencia, empiezo un negocio de algún servicio en el que te tomaste el tiempo de aprender esa habilidad de alta demanda y ahora ofreces el servicio porque este tipo de negocio de servicios usualmente no requiere de ningún tipo de dinero, así que solo le vas a tener que dedicar tu tiempo. Aunque si tienes algo de dinero ahorrado para poner al negocio se te va a hacer mucho más sencillo, por mucho que sea un negocio de servicios o que sea un negocio de producto. Lo ideal aquí es que inviertas ambas cosas, tanto tiempo como dinero en el negocio. Y la forma de invertir siendo menor de edad número 4, que admito que es controversial y de la que hago un gran disclaimer que representa un alto riesgo, es invertir en Bitcoin. Las criptomonedas, incluyendo Bitcoin, que es la principal criptomoneda, son una inversión de alto riesgo para todo el mundo, incluyendo para ti que eres menor de edad. Lo interesante es que este es un activo para el que tú no necesariamente tienes que ser mayor de edad para poder invertir. Creo que cualquier persona pudiese comprar Bitcoin o criptomonedas, aún siendo menor de edad. Lo tricky aquí es que hay algunas plataformas que tienen un proceso de KYC, Know Your Customer, en el que lo utilizan para averiguar qué edad tienes y asegurarse que tengas más de 18 años para utilizar su plataforma. Sin embargo, no todas las plataformas tienen este proceso de KYC, así que tú hubieses que investigar cuáles son estas plataformas que no tienen ese proceso como requisito y tú abrirte una cuenta en esa plataforma para poder comprar las criptomonedas. Y no, no serían hacer nada ilegal el hecho de hacerlo siendo menor de edad. Es simplemente el comprar Bitcoin. Es como si compraras alguna moneda, ya sea el dólar, el euro, el yen, etc. Solo que es una moneda digital con otras características distintas, pero es una moneda al final del día. Hago énfasis en el riesgo una vez más porque a pesar de que ya lleva cierto tiempo en el mercado, igual puede ser considerada algo relativamente nuevo. Así que si vas a hacer esto, mi sugerencia es que te tomes el tiempo de aprender cómo funciona este mundo de Bitcoin y de las criptomonedas para cuando lo vayas a hacer, hacerlo de la manera correcta y con el conocimiento adecuado. Si te interesa, en mi canal, aquí mismo en YouTube, tengo varios tutoriales de cómo poder empezar en este mundo de las criptomonedas para poder invertir en él. Y esas son las cuatro maneras que te tengo de cómo invertir siendo menor de edad. Yo sé que puede ser tedioso el hecho de que todavía no cumples los 18, pero hay muchas cosas que puedes hacer como las que te acabo de enseñar aquí si le dedicas el tiempo que tienes mucho y tal vez alguno que otro ahorro que tengas por ahí guardado. Si te gustó este video y consideras que te ayudó, considera suscribirte para ver más contenido como este. Eso es todo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!